Remendando mis palabras a brazo Vestigiendo la homogeneidad a crudo El presente lo jura el pasado que informa el futuro Yo escribo la trampa, no soy materia prima ¡Caices! Téptomicos, préceres, otra clave Me llaman a mis ancestros ketónicos Téptomicos Straßen textiles, otra clave Me llaman a mis ancestros ketónicos Téptomicos Tectónicos